Sí, estamos sumamente contentos, súper contentos porque bueno, esta apertura de barrido aquí en la capital ha sido totalmente un éxito, obviamente por ser el primer día, ha habido cierto tema de que todo el mundo quiere vacunarse el mismo día sin embargo es bastante importante que la gente sepa que está comenzando en el circuito 87 y 88 pero así sucesivamente estaban en el 89, 86 y que por favor el que no vive en el 87, el que no vive en Betania yo le aconsejo que espere que ya le va a venir, estamos prácticamente con una capacidad bastante alta de participación de la gente eso nos llena de regocijos ya que la gente quiere vacunarse, el joven quiere vacunarse, la mayoría son jóvenes que están en el campo laboral, que están en la calle y eso es muy bueno porque poco a poco vamos logrando lo que el mismo presidente dijo, ya esperemos que en diciembre nos quitemos estas mascarillas ya en septiembre lleguemos a la inmunidad de rebaño y así sucesivamente fortalecer al país como estaba en aquel momento en el año 2019 que estaban caminándose para bien y vino esta maldita pandemia la cual poco a poco estamos saliendo y esto es algo muy positivo que tenemos que verlo de que llegando tantas vacunas como un millón y pico que han llegado en el transcurso de esta semana estemos súper contentos porque estas olas de barrigo en los circuitos y en estos circuitos que vive mucha gente me parece que va a ser muy positivo ya que aquí es donde está bastante proliferado el contagio del virus Oye honorable, me llama la atención que Betania que es un corregimiento con un alto índice de personas mayores de 60 años o sea adulto mayor que acudieron también a vacunarse, se hace llamado a la juventud y viene a la juventud también completo así que eso como usted lo manifestó es positivo eso significa la disciplina que tiene este corregimiento de gente, gente de bien eso es y considero que también en casi todos los corregimientos de Panamá es bueno que sepan lo importante que es vacunarse que la estadística que tiene Betania ya que ha inmunizado prácticamente a casi todos los adultos mayores ellos si se enferman es prácticamente sin ningún tipo de síntomas y lo importante es que no se están enfermando y tampoco en las UCI en los hospitales está casualmente el que hoy está buscando la vacuna el que se está vacunando hoy en estos barridos así que tengan un poquito de paciencia va a haber vacunas para todos acaban de llegar un millón y pico de vacunas así que qué bueno que estamos ya aquí en este circuito 87 estamos en el 88 y así sucesivamente en todos los circuitos del país hay 8 circuitos en el día de hoy con estos barridos que eso va a ser totalmente un éxito de hecho es un éxito aquí en Betania y 7 en los otros lugares también bueno finalmente honorable ese mensaje para que las personas continúen cuidándose aún aunque se vacunen tiene que seguirse cuidando porque el virus todavía está aquí ¿no? si mire es importante también que sepan que esto no es hoy nada más hasta el domingo hoy es miércoles 21 el domingo 25 sería el último día de esta etapa de estos barridos en los corregimientos que ahora mismo están en este caso Betania poco a poco pueden ir ahora mismo todo el mundo quiere vacunarse en el día de hoy y hay unas filas la gente no se queja pero sin embargo es un poquito molestoso ¿por qué? porque sinceramente la gente piensa que se van a acabar las vacunas vacunas hay ese no es el problema sino que creo que deben también saber pues y entender que es hasta el domingo así que un poquito de paciencia nada más que todos van a ser vacunados ¿por qué? no y